Para todos ustedes, para mi lado, para todas las mienas, es un tema mío de mi propiedad. Para que se lo dedico a todo el mundo, se lo conoce, a todo el mundo. Es una canción mía. Para Pablo, para Ana, para Milagro, con su cumpleaños. Para mí, para Ana, para Milagro, con su cumpleaños. Recuerda que hace mucho tiempo que hago, 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 que hacer, que soy muy feliz. Como tanto amante, el primer ánimo, te respiro a felicitar, a felicitar. Para mí, para mí, eres tú. Quienes en mí, llora por mí, llora por mí, no me hagas a él. Quienes en mí, llora por mí, llora por mí, llora por mí, no me hagas a él. Esa es para toda la gente de Pergamino, que todos me conocen, para el gatito, para todos, para la Ana que cumpleaños, es un tema que yo se lo dedico con todo cariño, es un tema mío, gracias por todo, siguen, siguen, así, yo soy muy famoso, para Remis, disque allá, para el culo de araña y para Gino, que le chupa los huevos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!